Hola amigos, aquí con otro video, esta vez quiero presentarles mi Arce Palmatum, bueno Arce es más que nada, si pueden ver son aproximadamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 árboles Este, lo que lo hace diferente a este, se podría decir que bosque o cabudachi, como quieran llamarles, digo cabudachi porque a lo mejor no lo alcanzan a notar, pero los troncos ya están fusionados, tanto como los de enfrente y los de abajo, a los de atrás perdón, nada más, este, vamos a arreglar unos pequeños detalles, pero ya será hasta el año que entra, con estos dos árboles de la izquierda, a lo mejor me va a tocar reposicionarlos o abrirlos un poquito más, si no se todavía, pero pues ya eventualmente el año que entra vamos a ver, vamos a ver, que es lo que vamos a hacer con el, este también, ya miro que, no se pueden ver que ya está listo como para una maceta, que pienso que ya, que ya es tiempo, o sea, voy a, corta, lo que vamos a hacer nada más va a hacer, este, limpiarlos poquito, limpiarlo poquito, limpiarlo la bandera, este el motivo por el que tenemos la bandera aquí es porque, pues como mis árboles están aquí alrededor de todo el vivero, entonces este, con la bandera de los diferenciados de cuáles son los míos y cuáles no, y así también para cuando viene alguien y quiere comprar un árbol, pues ya con la bandera, ya miren que no, que no, no pueden, este, comprarlo, entonces este, pues el día de hoy nada más lo que vamos a hacer este, va a ser este, reducir los esportes muy vigorosos que, que se están saliendo un poco fuera de control, y dejar nada más, este, los más, los más jóvenes, para que así entre la luz y, y pueda, para darle este vigor, vigor, vigorización a los, a los este, a los brotes más pequeños, y eventualmente pues, darles fuerza y, y que, y que empiecen a remesticar un poquito más, o la hoja no vaya a morir, te digo que, a que no le entra el sol, entonces por ejemplo, si pueden ver este brote, ya se fue mucho, hace fuera, con tu vamos a, a reducirlo y a eliminarlo, como pueden ver, para mantener esas copas un poquito más este, más este, compactas y más estables, y no es mucho, por ejemplo, ahí hay mucho la diferencia con este corte que le hice, ya tenemos lo que está más aquí más o menos en nivelado, por ejemplo, las fotos de aquí, es que alcanzan a ver aquí, no se mira mucho, eliminarlo, hasta las últimas dos hojas, ya que, si no lo hacemos, eventualmente, ya, empiezan a engrosar mucho, y eventualmente, empiezan a, empiezan a hacer nudos en las partes de arriba, y empieza a perder connicidad, lo que es el, la estructura del árbol, entonces hay que, hay que estar mirando todo el tiempo eso, es lo, es lo, es lo, un poquito, es lo más, es lo más, yo pienso que es lo más complicado de, de mantener los ápices, preocupan un poco más de atención, más seguido, ya que, si se nos olvida podar, este, a, que van de largo y perder, y las ramas, la ramificación de abajo, pierde fuerza, y eventualmente, el lápiz se termina ganándole a lo que es la ramificación acá abajo, de hecho, ayer en el grupo estábamos hablando con eso de, acerca de esto con Isidro, Leo, este Luis, y Miguel, creo que también estaba por ahí, Sergio, estábamos hablando de, de una NIA, una NIA, no sé cómo se llame, yo no, no, no conoce muy bien esa variedad, pero, que por ahí, Isidro es el dueño de ella, estábamos hablando de ella, que, tiene un tronco, tiene una estructura muy buena, lo único que, que, que tiene, es de que, a, aparecer el dueño pasado, la descuidó un poco, y dejó, el lápiz, eventualmente, hiciera lo que cualquier árbol hace, concentrar su energía arriba, y seguir creciendo, entonces, a consecuencia de eso, tiene muy, tiene bastante ramificación arriba, demasiada, al punto de que, le ganó a las ramas principales, y, entonces, en la cuestión de eso, el, la consecuencia de eso, el árbol ya se viene un poco desbalanceado, entonces, a, ya le recomendamos ahí, todos platicando, todos, este, que es lo que podía hacer, y pues, pues, son cosas que no, que no son tan difíciles, la vamos a hacer, es cuestión de, de arreglarlas y ya, y eventualmente, pues, en poco tiempo se va a arreglar eso, entonces, pues, lo único que le, que le, que le sugerimos ahí, es que, que trasplantara una maceta de cultivo otra vez, y, y dejara que, que, este, la parte de abajo, que fueran, que fueran largas, y, sin tener que podarlas, y reducir un poquito más el lápice, y empezar el árbol está, más o menos terminado, pues, bueno, volviendo a lo mismo, pues, a lo que estábamos, hay que, hay que, hay que volver a, a podar eso que les estábamos diciendo, que les estaba comentando, dejar hasta los últimos dos brotes, y eliminar todo lo que salga hacia adentro, hacia adentro de la estructura del, del, del árbol, para darle un poquito más entrada al, 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 este, a la ramificación interna. Parece que no, pero, pero eventualmente, hay que eliminar bastante, parece que no, pero parece que no tienen, que no tienen ramas, pero al final te das cuenta que, que es bastante lo que hay que eliminar, a veces que uno piensa que, que no, pero si, o sea, cuando te das cuenta hay brotes que salen por el lado de adentro, que salen hasta acá afuera, entonces, por decirlo, el brote sale de este lado, el otro sale de este lado, y, y, sale hacia adentro, se mete hacia adentro, y sale hasta acá, por donde está mi mano izquierda, entonces, hay que, son brotes que hay que eliminar, como por ejemplo, este de aquí, salía de un lado izquierdo, hacia el lado derecho, hasta arriba, entonces, hay que, hay que eliminar todo eso, que, eh, nos está absorbando, también otra cosa, de que hay que dejar todo el tiempo, hay que dejar todo el tiempo, este, ah, en las ramas principales, nada más dos, dos ramas, y luego de esa otra rama, luego de esa rama, otras dos, y de la otra, otras dos, y así sucesivamente, para, para evitar de que se, que se, que se forman agultamientos, y, 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 y al final tengan, tengan, este, se formen nudos, y, y, y pierda, pierda la conocida de la estructura, desde abajo hasta arriba, entonces, este, es más o menos lo que también estamos haciendo ahorita, y reducir todo, hasta los últimos dos brotes, nos va a ser un poquito, difícil de que lo noten, pero vaya, que estamos, estamos removiendo bastante la necesitación, como pueden ver, si, parece que no, pero si es bastante, y lo que nos falta todavía, este bote de aquí, al parecer, es, que, como que quiere competir con el árbol principal, entonces, como eso, ahorita va a ser reducirlo, y, si, tengo que, tengo que reducir el lápiz de acá arriba, porque le está ganando a la ramificación de acá abajo, y entonces, es muy bueno, entonces, lo único que podemos hacer es eliminar lo más durece, como viene siendo esto, y dejar las rotaciones más pequeñas de arriba, y no tocarlo de abajo, para que, para que esa energía se concentre más abajo, vamos a ver el lápiz de acá abajo, Do you remember where this guy lives? Who? Isidro? Isidro? Uh, he's from Texas. Okay. Do you need his address? In a minute. Okay. I just wondered how hot it was. He's in Houston or Dallas or something, huh? I think so. Well, it's close to the, uh, to the Bay Area. That's what I noticed on the, on the, uh, on the maps. Okay. Do you have a friend? Well, friends, maybe they didn't know it, but there was an interruption. Uh... By the way, the teacher told me that he would help him, because we were going to... We're going to send him to Isidro. So, back to where he was... Okay. Okay. That's enough, uh, okay. Okay. I am I think... Okay. I'm talking about everything we have to eliminate. para despejar un poquito más el árbol también es que vamos a eliminar todas esas cosas muy grandes para darle más entrada darle más entrada al sol que penetre que penetre más adentro para poderle otorgar la fuerza que toda la ramificación de adentro más pequeña ocupa este grupo de huestes a lo mejor no lo notan pero como aquí a la mitad hace como unos 4 años de aquí para arriba murió se murió y se tuvo que poder hasta ese nivel y ya todo esto de nuevo ya todo esto de arriba de nuevo y ya todo esto de nuevo como estamos viendo como están reduciendo bastante lápices y ya todo suerte con la luz de las cáneñas Y ya está. Y ya está. Esto va a ser un poco difícil que lo alcancen a captar, pero por la luz que estamos recibiendo aquí es muy fuerte, pero ahí ya más o menos quedó. Y ya está. Y ya está eliminando esa rama que tengo aquí. Entonces a lo mejor si la elimino se va a notar un poquito más la estructura. Y ya está. Y ya está. Y ya está por el momento. Y hasta que pierda la hoja completamente y podemos mirar un poquito más la estructura bien más definida. Entonces vamos a mirar todo lo que vamos a eliminar y todo lo que no. Pero por ahora pues yo pienso que esto es lo que le vamos a hacer al día de hoy. Y ya está. 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 Gracias.